Bienvenido al canal de León Picarón Deja tu like, tu comentario y también tu suscripción Sígueme en mis redes sociales, links en la descripción Y activa la caca campanita en un simple botón Y ahora prepárate porque empieza la función Quédate a ver el vídeo si te ha gustado esta canción Y... Hello people, yo os traigo a todos vosotros un gameplay de Minecraft en la modalidad de... Eh, 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 no sé cómo la vida es, vení para aquí, tú lo sabes No, tío, yo tampoco lo sé ¿Pero cómo? ¿Pero tío, nunca sabes nada o qué, tío? No, no, siempre lo sé, pero últimamente no sé qué me pasa, que no sé nada No sé nada, pero lo único que sé es que la gente se tiene que suscribir, dejar un like Y dejar en los comentarios qué vídeos quieren que tengamos Muy bien, vení para aquí, ¿cómo sabías? O sea, no te sabes la modalidad, pero lo lees a suscripción y te lo sabes Hombre, claro, eso es de manual, eh Muy bien, eres muy inteligente, vení para aquí, ya sé por qué me casé contigo Ah, ¿cómo? Eh, no, nada, nada, nada Entonces, ¿qué te parece si salimos a ver qué diablos tenemos que hacer hoy? Venga, vamos a salir Pues salgamos aquí A ver qué pasa Rams, ¿qué haces aquí? Rams ¿Está durmiendo? ¡Despierta! ¡Despierta, hombre! ¡Hola! ¿León? ¿Qué haces aquí? ¡Despierta, casi tú aquí! ¿Qué pasa, viejo? ¿Qué pasa, viejo? ¿Cómo estás? ¿Pero qué haces aquí, Rams? ¿Qué has venido, tío? Estás cogiendo mucho gustillo a venir a nuestro laboratorio secreto, eh Ah, sí, sí, sí Le estoy cogiendo el tranquillo, eh, también ¿Pero qué quieres? ¡Ah, es verdad! Tengo un regalo para ti, León ¡Un regalillo! ¡Ah, un regalillo! ¡Un regalillo! Pero como este Mira, como sea un huigui como el que me regaló Minipalakil otra vez Que lo tuve que domesticar y ayudarlo a crecer, de subir de nivel ¡Hombre, no! ¡No, hombre, no, no! ¡Ah, menos mal, menos mal, Rams! Este ya está prendido, mira ¿Cómo? ¡Ah! 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 ¡Ah, ya lo veo! Pero, pero si no Mira que era Era muy bonito Pero qué bonito, Rafa Pero qué regalo es este, tío Pero, pero Lo siento Vale, eh, León Llévate su alma Ya que, ya que lo has matado Llévate su alma Ahora puedo comer almas, claro Porque, espera Pero si me ha mordido No me digas que esto es como un zombi, eh Que me empiezo a encontrar raro, eh No, 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 no No te preocupes, no te preocupes Que empiezo a marear un poquito, eh Que tengo Empiezo a tener ganas de marearme, eh Vale, vente ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Por ahí Ah, no, espera Por ahí, no No, por aquí, por aquí Por aquí, por aquí Ahí Aquí Venga, por ahí ¿Dónde va? No, no, por aquí Vale, vale, vale Izquierda Vale, vale, vale Entiendo, entiendo Ahí, vale Y ahora Túmbate, venga Oh, vale, gracias Siempre, siempre pensáis en mí, eh, chicos Como os quiero Sois los mejores, eh Sois los mejores Sabemos, culo, tío Pues, ¿sabes por qué? Tú dices, yo Me muerde un juiguiui Pero tú, si me ayudas ¿Sabes? Mi malo Y ahora, si me regalas un juiguiui Que me muerde, tío Pero no pasa nada Porque somos colegas ¿Entiendes? No, no siento Leon, por favor Eh, acuesta Yo soy un juigui No, el león juui No, no eres juigui No, no eres juigui Vale, vale No me voy a chingres ¿Qué sientes, chavales? Buenas noches Así, mira Así, así Ahí, ahí Ay, qué ha pasado Yo, me siento raro Me siento diferente Ay, ¿dónde se han metido Mini palaki y rams? A ver, Leon Chicos, que no puedo salir ¿Qué habéis hecho? ¿Habéis bajado la altura? Que no puedo salir ¿León? ¿Eres tú? Claro que soy yo ¿Qué pasa? Ahí, ahí está Que habéis bajado la altura Y no puedo salir ¿Qué pasa? Te ha cambiado la voz ¿Qué voz? ¿Qué dices? Yo veo ¿Qué? ¿Qué me está pasando? Chicos ¿Qué me está pasando? Uy, soy más alto ¿Qué me está pasando? Chicos Que soy medio azul ahora ¿Qué me está pasando? No sé qué está pasando ¿Qué me está pasando? Te va a convertir un juigui No Que no te asustes Mini palaki Que no, que no Que yo no me transformo Te lo prometo Pero si ya está medio transformado ¿Qué dices? Vamos a hacer una pócima o algo Vamos a ver mis poderes de juigui Vale, voy a hacer una cosa Vale Voy a preparar un antí de tos Muy bien, rams Mientras mini palaki acompáñame Uy, me abre Que no quepo Vámonos Vale Yo quiero ver mis poderes de juigui Aunque aún esté medio transformado Como molo, ¿no, chaval? Tengo un brazo de juigui Y con este brazo meto unos miñacos Das mucho miedo, León Que no Tu voz ha cambiado Mi voz ha cambiado ¿Es lo que dices? Ajá, sí No pasa nada Vamos a la aldea A ver cuán poderoso es Mi nuevo, eh Jugi gogi forma Sí, sí Una forma de jugi gogi Creepypástica Mostruosa Pero es que molo mucho ¿No me ves, mini palaki? ¿No quieres que te muerda Y te conviertas tú también en esto? No No quiero que me muerdas Bueno, bueno Ya habrá tiempo para discutirlo Vamos a ver No Si los aldeanos me temen Me tienen miedo Como un buen jugu A ver, eres A ver, eres un juguigui Pero, ojo Toma, agarra mi mano Vale, vale Sí, sí, perdón Es que Vale, vale Aldeanos Te ha visto y ha dicho Hostia Soy jugu Soy jugu ¿Por qué no se asustan? Porque es que están acostumbrados ya Aquí ha pasado de todo Sí, la verdad es que es normal Soy juguigui Puedo, mira Puedo devorar sus almas Soy la nueva Increíble forma La verdad es que sí Eres muy fuerte De un puñetazo Lo mata Podemos dominar el mundo Pero ¿Para qué quieres dominar el mundo? Yo que me sé Tenemos mucho poder Mucha fuerza Toda esta gente Puede ser Tranquilamente Asesinada por mí En cuanto me convierta En un juguigui grande Entiendo ¿Y para qué quieres dominar un mundo Donde no haya nadie? Eh, porque así puedo crear Mis propios juguiguis Estoy loco Soy un villano Déjame paz Ah, entiendo Vale Pues me parece bien Rápido Tenemos que ir rápido Y decirle a Rams Que no haga la pócima Quiero ser un juguigui siempre Quiero conquistar el mundo ¿Tú no quieres? Eh, vale Sí, a ver Yo no quiero ser un juguigui Puedes ser mi lacayo Puedes ser mi mano derecha Vale, sí Me parece bien Es que estoy demasiado guapo, tío Te gustará mucho Lo que hago yo Con mi mano derecha No te preocupes Miripal aquí ¿Cómo? ¿Qué? Venga, vamos a decirle rápido a Rams Que quiero ser un juguigui El resto de mi vida Y que no quiero que haga Ninguna pócima rara ¡Rams! ¡León! ¡León! ¡Rams! ¿Has hecho una pócima? Es más grave de lo que parecía Tu ADN Tu ADN va a mutar ¿Qué dices? ¿En serio? No podrás volver a tu fase normal ¡Toma! ¡Qué guapo! ¿Pero conquistar el mundo? ¡Venga! Rams, en este multiverso no somos héroes En este somos villanos Eso es verdad, Rams Eso es verdad Así que ¿Por qué no conquistamos el mundo? ¿Qué tengo que hacer para transformarme en juguigugi? En total Quiero ser el juguigugi máximo La bestia Supongo yo que Habrá que esperar, ¿no? En plan Eso irá poco a poco, ¿no? ¡Otra siesta! Perfecto Si es que nací por en la siesta ¿Por qué arregláis esto? Que no puedo entrar Un respeto, por favor Vale, venga Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias Otra siesta Me encanta esto de ser un juguigugi Dormir, matar, repetir Me encanta Para que el ADN de león No va a variar O sea, ¿se va a quedar así toda la vida? ¡Oh, Dios! Me siento pleno Poderoso ¡Alto! ¡Me siento una hermosa y bella juguigugi! ¿Cómo? A ver Rams, mini para aquí Mi transformación ha sido completada Ese mordisco es lo mejor que me ha pasado en la vida Ahora seré un héroe como Pedro Parques Digo, Peter Parker Ah, ya decía yo Vale ¿Estás seguro que quieres quedarte así para siempre? Claro, chicos Ahora podemos conquistar el mundo Ya os he dicho que no somos héroes en este multiverso En este quiero que seamos villanos Ya, una cosa es ser villano Y la otra es ser otra forma súper fea Pero bueno, en fin Oh, puedo ser un héroe Puedo ser juguileón Y combatir el mal y el crimen No, no, no Aquí vamos a matar a todo el mundo Muy bien, mini para aquí Es la respuesta que esperaba Vamos, chicos, acompañadme ¿Y sabes nadar? Por supuesto Mira, si mini para aquí Es mi mano derecha, Rams Tú puedes ser mi mano izquierda ¿Qué te parece? Perfecto La mano izquierda es la de pasar página en los libros que leo ¿Qué te parece? Vale Perfecto Y la derecha es... Bueno, ya vení para aquí y sabe lo que es la derecha Sí Ahora conquistemos el mundo, amigos Vamos, vamos Atacad conmigo Somos los nuevos héroes Digo, villanos del mundo Vamos a conquistarlo Vamos a conseguir Chicos ¿Queréis que os muerda? No No, no, no Pero así vosotros también podríais ser juguiguis Seríamos un trío de juguiguis felices Ya, pero es que yo soy demasiado guapo, ¿sabes? O sea, sería... Algo horrible ¿Qué dices tú? ¿Qué dices tú? No me muerda ¿Seguro? ¿Rams? No me muerda No, no Yo estoy muy contento con mi cuerpo No, no me muerda, por favor No te preocupes Bueno, venga, sí ¿En serio? Mira para aquí Mira para aquí Mira para aquí Mira aquí Que te pego un bocado Me muerda ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes fuerte, grande y poderoso? No, me siento igual ¿Cómo te vas a sentir igual? A ver, Radu, que te muerda Me han matado Me he pasado con el bocado, ¿eh? Me he pasado un poco con el bocado Me han matado León Estoy en tu interior A ver, la que me lo he comido Claro, que es que soy un gordo No se me olvidaba que soy un gordo Hace frío hacia adentro, León ¿No quieres que te demore a ti también? No ¡Papá, entra! ¡Qué rico! Chicos, ¿cómo se vive en mi interior? Pues bastante calentico, ¿eh? Se está cómodo, ¿eh? Pues juntos vamos a conquistar el universo El planeta, el mundo Vamos a gobernarlo absolutamente todo Somos las bestias Que van a conseguir la paz mundial Digo, no, no, claro Que somos mala gente La muerte y destrucción de todo el mundo En su entera complejidad Eso sí Acompañadme, amigos ¡Hacia un nuevo mañana!